El alguacil del condado Bessar en Texas abrió una investigación criminal sobre el traslado de 48 migrantes desde Texas a Martha Spineers en vuelos organizados por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, la semana pasada. Según el alguacil, Javier Salazar, los migrantes fueron engañados con falsas promesas. Edgar Muñoz está en El Paso, Texas, con la información. Edgar, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de esta investigación? Hola, ¿qué tal, Vanessa? En efecto, hay datos interesantes en esta nueva investigación de los inmigrantes que fueron trasladados justamente a una isla de Massachusetts. Te quiero comentar que son dos personas hasta ahora las que están siendo investigadas. Se trata de un hombre y una mujer. El nombre de la mujer ya está circulando por ahí, pero se tratan de dos hispanos, según ha revelado en exclusiva para Telemundo. El encargado de esta investigación, el alguacil del condado Bessar. Bajo investigación criminal, está el traslado de 48 inmigrantes, principalmente de Venezuela, a la isla Marta Svingert, la semana pasada. El alguacil del condado Bessar inició la investigación porque, según él, les ofrecieron una nueva vida y los engañaron. Puede ser fraude, puede ser traficando de seres humanos. Hay varios delitos que pueden aplicarse. Entre los inmigrantes de San Antonio, donde se trasladó el grupo a Florida, corre un cartel con el nombre de Perla, como la presunta responsable que prometió trabajo y vivienda. La organización LULAC ofrece una recompensa. Anunciando una recompensa de 5 mil dólares para información que nos dé el nombre de la señora Perla, que está trabajando en San Antonio. El gobernador de Florida dijo hoy que nadie se escandaliza por el fentanilo que pasa, ni los criminales que cruzan. Solo se escandalizan de los que llegaron a Massachusetts. Parecía que hoy el gobernador DeSantis iba a enviar un grupo de inmigrantes a Delaware, donde tiene su residencia Joe Biden, y esto le contestó el presidente. Los nuevos datos oficiales revelan que se superó los 2 millones de arrestos de inmigrantes en la frontera sur, cifra récord en los últimos 11 meses. Los procedentes de Venezuela ya son la segunda cifra más alta después de México. El niño José de 12 años salió de la mano con su mamá de Maracaibo hace un mes, y hoy con lágrimas en los ojos recuerda a su familia. El presidente Biden dijo también que sus ojos están puestos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Cuya inmigración ha aumentado en 120%. Biden aseguró que la posibilidad de enviarlos de regreso no es racional. Que Dios me los bendiga, no pierdan la fe. Ante esta ola de inmigrantes, algunos residentes del Paso se han mostrado cariñosos, se paran en el tráfico y los exhortan a trabajar duro. Ya hay una demanda colectiva, Vanessa, sobre esos inmigrantes que aparecieron o fueron trasladados a Massachusetts. Está encabezada por Alianza de las Américas contra el gobernador de Florida, contra Disantis. Aseguran que lo culpan de haberlos trasladado para allá, de llevarlos con falsas promesas y prácticamente dejarlo a los inmigrantes a la deriva, Vane. Muchísimas gracias, Edgar. Estaremos siguiendo este caso muy de cerca. Gracias. 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 Gracias.